Los compuestos neurotóxicos pueden tener como diana el sistema de los neurotransmisores, el cuerpo neuronal, el asón, la célula mielinizante o los vasos sanguíneos del sistema nervioso. Muchas sustancias afectan a las comunicaciones intercelulares, bloqueando o aceptando las comunicaciones sinápticas. Las respuestas no son localizadas porque los puntos diana de estas sustancias se encuentran repartidos por todo el organismo. La sinapsis puede afectarse por la interferencia de los tóxicos con el neurotransmisor. Concretamente, los tóxicos pueden alterar la síntesis, el almacenamiento, la liberación o la recaptación del neurotransmisor. Otros tóxicos inhiben las enzimas destructoras del neurotransmisor o interaccionan con los receptores de estos. La afectación de la síntesis del neurotransmisor puede deberse a un aporte insuficiente de precursores de los mismos, a sustancias precursoras falsas o a que los niveles de las enzimas encargadas sean deficientes. Un ejemplo de tóxico que afecta a la síntesis es el manganeso. Este inhibe las enzimas tirosina hidrosilasa y dopamina beta hidrosilasa, afectando por tanto a la síntesis, tanto de dopamina como de catecolaminas. Otro ejemplo serían los compuestos alquilmercurio, que alteran la membrana presináptica impidiendo la captación del precursor del neurotransmisor. Un ejemplo de tóxico, cuyo mecanismo de acción es la inhibición del almacenamiento del neurotransmisor, es la reserpina. Este alcaloide inhibe el almacenamiento de la dopamina en vesículas. Como consecuencia, la dopamina es metabolizada por la MAO, impidiéndose así la síntesis de noradrenalina y provocando efecto antiadrenérgico. La tosina botulínica actúa bloqueando la liberación de acetilcolina desde la neurona presináptica, inhibiendo por tanto la contracción muscular y provocando parálisis muscular. Las anfetaminas, por el contrario, actúan aumentando la liberación de dopamina y noradrenalina. Otro de los posibles mecanismos responsables de alterar la transmisión nerviosa es la inhibición de enzimas responsables de degradar los neurotransmisores una vez que éstos han completado su función. Uno de los ejemplos más conocidos es la familia de pesticidas organofosforados, que son capaces de inhibir la actividad de la acetilcolinisterasa, enzima responsable de degradar al neurotransmisor acetilcolina. Esto conduce a una acumulación de acetilcolina, produciendo síntomas como visión borrosa, depresión respiratoria y convulsiones. Otros compuestos que llevan a cabo su acción tóxica a través de la inhibición de enzimas son los antidepresivos, IMAOS, el antihipertensivo, tolcapona y la cafeína. Existen otros agentes neurotóxicos cuyo mecanismo se basa en impedir la recaptación del neurotransmisor una vez que éste ha completado su función. Como consecuencia, también se produce una acumulación del neurotransmisor en el botón sináptico y, por tanto, una actividad desacervada del mismo. La cocaína, por ejemplo, inhibe la recaptación de adrenalina y dopamina, provocando en el individuo euforia y aumento de la actividad psicomotora. Otros ejemplos de inhibidores de la recaptación son las anfetaminas, el antidepresivo, imipramina, y el antipsicótico, clorpromacina. Por último, uno de los mecanismos más extendidos en el campo de la neurotoxicidad es la interacción directa de una sustancia exógena sobre los receptores de los neurotransmisores. Esta interacción puede ser de tipo agonista, si se potencia la actividad del neurotransmisor, o antagonista, si se reduce o incluso se inhibe la actividad del neurotransmisor. La nicotina del tabaco es capaz de unirse al receptor de acetilcolina, produciendo aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Existen multitud de compuestos capaces de llevar a cabo este mecanismo, bien por acción agonista, como los opiáceos y el cannabis, o bien por acción antagonista, como la atropina o la picrotosina. El etanol, por su parte, es un claro ejemplo de un neurotóxico de acción mixta, porque actúa como agonista sobre los receptores del GABA y como antagonista sobre receptores del glutamato. Gracias por ver el video.